Desgraciadamente los precios, sobre todo en este producto, se manejan mucho por oferta y demanda. De los barcos, a medida que trae el producto, en este caso, vamos a hablar de merluza, a medida que trae la merluza, si vale 10 la venden toda, vale 11, si vale 11 la venden toda, vale 12, y así se va produciendo lo que se llama oferta y demanda. Se ha ido incrementando el consumo de pescado, sobre todo en el mendocino, se ha ido incrementando el consumo, entonces la gente viene y ya compra durante todo el año, qué sé yo, nosotros de lunes a miércoles tenemos ofertas puntuales con todo efectivo, la merluza que vale 1.800 pesos, tenés un gatuzo que vale 1.700 pesos, tenés un pez de ángel o pez pollo, como se lo llama, o pollo de mar, también que salen sobre 1.800 pesos. Entonces tenés esas variedades de precios de una merluza, que es el producto quizás más barato, 1.800 pesos, vamos al mall que es 9.300 pesos, pero bueno, hay público para todos, hay bolsillos para todos y bueno, y cada uno sabe por ahí cómo hacer su compra.